Si te estoy amando es chavón, así aparte, escucha muy bien Si he puesto de tu respiración Disculpa, sé que estoy volando en estructura Estoy con alguien que no es un momento Pero hay algún tiempo de que te cierre el dedo Limpiando la mesa Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muy agonizado, muy lento y muy fuerte Mi corazón, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir en la vida Devuélveme el aire Cariño frío Sin frío me hace todo vacío Mis tardes son un lamento Y la noche al pasado A puro dolor Soy al despierto de que hoy estoy de maravilla Que no me he petado, no he dejado pa' ti Pero con mi vida no sé nada pa' el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, estando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir en la vida Devuélveme el aire Cariño frío Cariño frío Sin frío me hace todo vacío Mis tardes son un lamento Y la noche pasada A puro dolor Mira, devuélveme mis fantasías Mira, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir en la vida Devuélveme el aire Cariño frío Sin frío me hace todo vacío Sin frío me hace todo vacío Las tardes son un laberinto Y la noche me sabe A puro dolor Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir en la vida Devuélveme el aire Cariño frío Te estoy amando y en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque soy mi chante Tu respiración Bravo